Sony ya ha desvelado sus PlayStation Plus de este mes. Para empezar, los usuarios de PlayStation 4 ya pueden descargar la remasterización del remake de Resident Evil que Capcom relanzó hace unos meses para las consolas de esta generación. Revive el clásico y todo su terror con mejores gráficos que nunca. Si eres más una persona de acción, también para PlayStation 4, tenemos Transformers Devastation, o lo que es lo mismo, el punto de vista de Platinum sobre cómo hay que hacer un juego de Transformers. Todos los ingredientes de los dibujos animados originales con una jugabilidad y una dificultad que podrás sacarte de tus casillas. Ya en el terreno de PlayStation 3, este mes, la velocidad y las cabriolas sobre cuatro ruedas tienen un nombre, Mad Riders. Disfruta de un potente juego todoterreno en el que podrás vivir alocadas carreras en todo tipo de terrenos. También para PlayStation 3, el juego que realizó hace no demasiados años, Eric Chahi, mítico creador de auténticas joyas como Another World o Head of Darkness. En este nuevo juego tendremos que tomar el papel de un dios que ayudará a una tribu para que colonicen nuevos territorios. Un juego que, pese a no ser demasiado antiguo, ya está considerado como de culto, como el resto de los trabajos de su autor. En la recta final de este mes, Code Relays Guardian of Reverse, para PlayStation Vita. Un juego en el que tendremos que encarnar a una joven en su camino hacia la muerte, descubriendo por el camino muchos de los secretos de su pasado que la han llevado a dicha situación. Para terminar, Actual Sunlight, un título independiente que proviene del mundo del PC, en el que nos convertiremos en un joven con problemas de obesidad y depresión. Nuestra misión, ayudarle en su día a día para que no termine tomando la decisión de suicidarse al no soportar su vida. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente nuevos vídeos en Bandal Televisión. Te esperamos. ¡Gracias!